Bueno, pues si os parece empezamos la sesión de hoy. Bienvenidas a todas y a todos a la sesión de hoy, como sabéis, que va por título El Futuro del Desarrollo Local y el New Green Daily Global, que es una actividad que forma parte del programa de coordinación del ecosistema de emprendimiento de la comunidad valenciana, que es una iniciativa financiada por la sanidad valenciana a través de Derivate y que en el caso que nos ocupa hoy está enmarcada en el programa de diálogos sobre el territorio, que durante los últimos meses hemos tenido una actividad mensual en el cual generamos un punto de encuentro y de debate entre los agentes que estáis en el día a día prestando vuestros servicios y vuestra actividad en el territorio de la comunidad valenciana. Este programa de diálogos sobre el territorio, que hoy cuenta con la participación de Paco Alburquerque, está coordinado por el CIL Valencia, por Adelirse y por Nantes de Valencia a través de Derivate. Como os comentaba, es financiada por la Valenciana a través de Derivate. Este año, como sabéis, estamos realizando todo un conjunto de actividades, las tres entidades que os hemos comentado con el apoyo de Derivate, que tendrán la culminación el próximo 26 de noviembre en el segundo congreso de emprendimiento e innovación territorial, que también será en formato online y del cual os emitiremos la información por los distintos canales que siempre utilizamos, como es la comunidad de agentes en ecosistemas, los boletines que también nos emitimos para que tengáis el programa, en el cual sí os puedo adelantar que habrán talleres con los agentes, mesas de casos de experiencias y la propia presentación de resultados de toda la actividad realizada durante este año. Bueno, y ya para dar paso al taller de la sesión de esta tarde, como os comentaba, contamos con Paco Alburquerque para el tema que nos ocupa, que es el futuro del desarrollo local y el Green New Deal. Y para que nos lo puedan presentar, voy a pasar la palabra a Ricardo Calvo del Grupo Grider, de la Universidad de Valencia, y también nos acompaña José Lomingo Martínez de la Lipset, que como bien os comentaba, formamos las tres entidades parte de la programación de todo el conjunto de actividades que estamos desarrollando con el apoyo de la asignatura de mi mano. Ricardo, Juan, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer ver, si no caras, pues nombres conocidos dentro del listado de asistentes. Para mí, presentar a Francisco Alburquerque, Paco Alburquerque, puede resultar muy sencillo si os enumerara su larga lista de conferencias, artículos o libros que han publicado. Pero, como lo aprecio un montón, para mí presentar al maestro Alburquerque representa presentar el saber. Saber mucho, diría yo. Muy importante, yo creo que dentro del contexto en el que nos movemos. Pero además de ese saber, representa la experiencia, el poder hablar con sabiduría. La mucha experiencia que acumula a lo largo de muchos años dedicados al desarrollo local. Nos decía hace un momento, pues más de 30 años trabajando para ello. Es decir, que una persona que combina saber de lo que habla con experiencia pisando el territorio, pisando el terreno, pero que sobre todo representa el querer. Y representa el querer compartir en cada momento todo lo que sabe, toda su experiencia, siempre disponible y siempre predispuesto. Paco, maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más y por compartir tu tiempo, tu saber, tu experiencia con nosotros y con nosotras. Muchas gracias. Gracias, gracias, Ricardo. ¿Empezamos ya? Sí, sí, sí. Yo, pese a la introducción de Jordi, poco que añadí después de lo que ha dicho Ricardo, simplemente le diría a todos y a todas que disfruten, que disfruten de esta tarde y que aprovechen para generar un debate que puede ser mi objetivo para todos aprovechando la presencia de tu presente. Muchas gracias, Pablo. Pero acepto, Paco. Pues cuando quieras puedes ir compartiendo pantalla, empezando con tu intervención. Y lo que haremos, si te parece, es, bueno, como estamos en un formato de reunión, la gente que está siguiendo la sesión, los técnicos que está siguiendo la sesión, podréis hacer preguntas e intervenir. En el momento que Paco así lo quiera, lo podemos dejar para el final, también las intervenciones. Paco, así que te damos ya paso. Bien, muchas gracias por esta invitación para compartir con vosotras y vosotros estas reflexiones, que son las que he ido armando en estas semanas pasadas, ante la solicitud de las vinculaciones entre la pandemia, el desarrollo local, la crisis climática. Desde luego, para reflexionar sobre el futuro del desarrollo local, hay que tener en cuenta las tendencias principales del cambio que se viene observando en el mundo actual, de los cambios que se vienen observando en este momento especialmente complejo, en el cual, desde mi punto de vista, la crisis climática se muestra también a través de la pandemia del coronavirus. De manera que debería llevar a una reflexión mayor, por lo menos algo más capaz de iniciar cambios decididos, de que el intento del ser humano de domesticar y explotar a la naturaleza resulta bastante peligroso. La pandemia, como digo, no es sino una manifestación más del deterioro de la biodiversidad y de la disminución paulatina de la capacidad inmunológica de los ecosistemas ante bacterias y virus patógenos porque no es el primero que aparece. Recordemos el ébola, el zika y tantos otros que en estas décadas pasadas se nos viene acumulando en distintas expresiones de esta zoonosis que se hizo tránsito desde la vida silvestre al ser humano, ¿no? Que tiene que ver con la actividad humana. Pero, como tenemos que referirnos a lo que viene, lo dicen en América Latina, cómo viene la mano, tenemos que decir que los rasgos de otra sociedad, más justa, más inclusiva, más sostenible ambientalmente, son muy diferentes a los rasgos de la vieja normalidad, ¿no? Yo me desesperaba cuando escuchaba hablar en todos estos meses atrás de la recuperación, como si fuera posible o fuera deseable recuperar la situación anterior, ¿no? Una situación fuertemente conformada, condicionada por esa forma de producir, de consumir y de vivir confundiendo el desarrollo humano o el progreso con la simple búsqueda de un crecimiento económico ilimitado, incesante, lo cual, además, en un planeta finito, es algo imposible, ¿no? Es muy importante comprender los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza, derribar esa versión de la economía que no tiene en cuenta las leyes de la termodinámica, que no ha considerado todavía a plenitud la necesidad de preservar la biodiversidad, los bienes y servicios ecosistémicos, como llaman otros, evitar el deterioro de la biosfera, ¿no? Y esta no es solo una crisis de agotamiento de recursos naturales, es agotamiento de la capacidad de seguir vivos, ¿no? Y detener, finalmente, la disminución paulatina de la capacidad inmunológica de los ecosistemas, antibacterias y virus patógenos. En estos días he estado leyendo unos datos impresionantes del presidente de una organización que se llama EcoHealth Alliance, Peter Daszak, que señala que prevenir las pandemias a través de la lucha contra el cambio climático sería, además, mucho más barato, 100 veces más barato, que enfrentar los brotes como el del COVID-19 y buscar una vacuna contra ello, ¿no? Es decir, es la manera en cómo llevamos a cabo nuestras actividades en el planeta, en lo que se requiere. Por eso, me parece que el objetivo no puede ser únicamente encontrar una vacuna para seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Porque nos lleva al mismo punto en el que nos encontramos, ¿no? La vacuna tiene que ser otra cosa, una reflexión mucho más detenida. Lo primero que pensé cuando me planteé qué tipo de vacunas necesitamos fue en las políticas económicas neoliberales que hemos venido sufriendo, que sufrimos, a lo largo de estas últimas décadas en casi todos los países, regiones y territorios que han dado prioridad a las políticas de austeridad, recortes de gasto público, privatización y mercantilización de sectores de la economía fundamental. Los bienes comunes han sido convertidos en bienes de negocio. Es decir, como dice David Harvey, se ha producido una desposesión de bienes comunes, de manera que el viejo capitalismo de la obtención de plusvalor en la esfera del trabajo se complementa con la desposesión de bienes del consumo colectivo. Y, consiguientemente, ello obligaría, desde una reflexión crítica, a repensar nuestras propias formas de plantearnos las cuestiones a las que estamos asistiendo. Afortunadamente, yo me encontré en el verano a través de un amigo que será también amigo de alguno de vosotros ahora hasta al frente del Plan Estratégico de Barcelona, Oriol Estela, que estuvo mucho tiempo en la Diputación de Barcelona y que fue y es un convencido de la necesidad de seguir peleando por un desarrollo territorial. Y él está ahora trabajando con un grupo colectivo de economía fundamental, Fundacional Economy de la Universidad de Manchester, donde señala que la salud, la educación, la vivienda, el abastecimiento de agua potable, la electricidad, el transporte público, la banca pública, la proximidad, la investigación y el desarrollo son servicios básicos de la vida cotidiana y las infraestructuras vinculadas a ellos son una parte muy importante para pensar en una reconstrucción reorientada para situar en el centro a las personas y los servicios básicos o universales básicos y no solo para pensar en el mismo sistema miserable al que veníamos asistiendo. y ahí pensé bueno, en realidad la vacuna por tanto tendría que ser aquella que lograse estirpar de nuestras mentes los vestigios que queden de todo ese mantra neoliberal que ha sido expuesto a profusión y con la ayuda de los principales medios de comunicación durante todas estas décadas. Desde que lo mejor es que no haya impuestos o limitar los impuestos que el Estado desaparezca en realidad no dicen cosas muy diferentes a las que ya el llamado padre de la economía puso sobre la mesa haciendo una contraposición entre el Estado y el mercado. Dani Rodrik un economista turco especialmente importante un economista neoclásico pero razonable señala que la hiper globalización comercial y financiera posiblemente se ha ido de la mano y que por otra parte Estado y mercado no pueden ser considerados como antitécticos porque no hay mercado sin regulación sin resolución de contratos sin instancias públicas que forman a los recursos humanos que financian la inversión pública para las carreteras para los bienes colectivos es decir todo eso requiere una vacuna y una vacuna patente para eliminar de las facultades tanta improcedencia o insensatez ¿no? decía Jordi Borja lo decía aparentemente de broma pero tenía mucha razón de que él si pudiera le metería fuego a todos los los lugares donde se enseñan los másteres de MBA en realidad yo estoy diciendo lo mismo quizás de una forma menos fogosa la crisis climática es el resultado del funcionamiento de nuestro modelo de crecimiento de nuestro modelo productivo energético de consumo y el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático lo viene avisando reiteradamente que si se supera el umbral de ese 1,5 grados centígrados por encima de los niveles previos a los de la primera revolución industrial eso desencadenará o está desencadenando un conjunto de desastres ambientales con severos impactos en los distintos ecosistemas del planeta tierra pero además de reducir o mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero al final de la tubería hay que llevar adelante los procesos de adaptación al cambio climático que son dos aspectos que afortunadamente aún con las limitaciones que para algunos fue el llegar a acuerdos con la boca chica en París en 2015 son aspectos que hoy día se reconoce no solo hay que mitigar la generación de gases de efecto invernadero sino llevar adelante una planificación para la adaptación al cambio climático nos avisa el grupo de expertos sobre el cambio climático que hay que hacerlo además de manera decidida y urgente y se trata de como digo otro modelo productivo energético de consumo creciente número de catástrofes climáticas que venimos comprobando es un indicador que algunos todavía lo niegan o no quieren verlo desde otro lugar un poco más razonable hay que poner impuestos progresivos a aquellos que tienen más emisiones de CO2 y aquí nos encontramos ya con uno de los lastres que tiene ese pensamiento o ideología neoliberal predominante contra los impuestos contra la intervención del Estado y constituye un freno importante para este tipo de propuestas por no referirme a como desde la década de los 80 se viene privatizando todos esos aspectos de la economía fundamental convertidos ahora ya en monopolios privados o frenos importantes para una situación que requiere una presencia pública como reconocen también en momentos de crisis los propios empresarios que llaman entonces el Estado para que solucionen problemas que ellos no pueden resolver pero sí crear de manera que el avanzar hacia un nuevo modelo productivo energético y de consumo es una de las tendencias bien claras para construir una alternativa basada en energías renovables tecnologías e infraestructuras verdes y esto en los niveles local regional nacional e internacional y en el desarrollo local a mí me parece que siempre jugamos con alguna ventaja y es que no siempre tenemos por qué pedir permiso para tomar acciones inteligentes si contamos detrás con el respaldo de la ciudadanía de los principales actores clave por consiguiente esa distinción que hago quiere señalar que hay márgenes de funcionamiento y de atrevimiento que son además absolutamente necesarios vamos a un tema y del cual afortunadamente empieza a hablarse ahora ya después de 10 años en los cuales el coste de las energías renovables ha bajado de manera impresionante sobre todo la economía la energía solar fotovoltaica que ha caído en estos últimos 10 años en un 82% también el resto de energías renovables hay un desplome de este coste nivelado de las energías renovables que es sobre todo lo que está poniendo a la vieja industria de los combustibles fósiles en una situación con enormes activos cada vez más obsoletos en las infraestructuras específicas de oleoductos plataformas oceánicas instalaciones de almacenamiento plantas de generación de combustibles fósiles centrales térmicas y nucleares instalaciones petroquímicas entre otros fíjense en la cantidad de inversiones puestas ahí como dicen los argentinos progresivamente al pedo está habiendo una desvinculación de inversiones actualmente también por parte de las grandes empresas energéticas hacia energías limpias cuatro de los grandes sectores responsables del calentamiento global sector de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones el sector energético el de transporte movilidad y justicia el sector inmobiliario y de la construcción han comenzado ya esa desvinculación o retirada paulatina de inversiones de la vieja industria de los combustibles fósiles para trasladar inversiones hacia las energías renovables de esto no se habla mucho pero debe estar bien claro porque es una circunstancia económica no solo desde el punto de vista ético ambiental que está trastornando los incentivos de las inversiones en los fondos internacionales y quiero referirme a una parte de esos fondos de inversión a nivel internacional que son los fondos de pensiones que como sabéis constituyen una de las más importantes reservas de capital en el mundo pero detrás de esos fondos de pensiones estamos nosotros están las decisiones de los ahorristas particulares dejando nuestros ahorros en las entidades bancarias sin exigir por lo general el control de las decisiones que se toman por el sector bancario y financiero con dichos fondos salvo aquellos que hemos buscado la banca ética para colocar los ahorros y hemos tratado de evitar que circulen hacia esa orientación predominante de búsqueda de beneficios mayores por parte de los fondos de inversiones en realidad salvo esa parte de una ciudadanía más responsable que busca la banca ética aquí hay una colaboración posiblemente no deseada pero inducida por nuestra no presencia en el control de esos ahorros o el destino de esos ahorros y uno se pregunta sobre todo sabiendo que los sindicatos no suelen estar por lo general en mi experiencia de 30 años no los he visto más que al inicio en los distritos industriales italianos y en una ocasión en el grande ABC de Brasil Sao Paulo que eran los sindicatos de las grandes empresas automovilísticas que si tenían una presencia importante en el centro de de una equivalente a la agencia de desarrollo estadual donde están los sindicatos porque los fondos de pensiones vienen de pensionistas de trabajadores de trabajadoras jubilados y si las decisiones de esos fondos van hacia destinos especulativos o destinos que no son una buena inversión en el día de hoy requeriría una presencia activa y decidida en las estrategias de desarrollo por la parte que normalmente también tenemos siempre más dificultad que es la parte de un horizonte financiero más favorable o no desfavorable a a las clases trabajadoras y a los pensionistas ya he señalado que numerosas inversiones institucionales están ya retirándose de las inversiones en combustibles fósiles para invertir en energías renovables tecnologías limpias proyectos de economía circular empresas de carácter sostenible en realidad hacia la tercera revolución industrial del post carbono o carbono cero que obliga a construir una infraestructura y una institucionalidad verde digitalizada necesaria de manera que aquí hay un aspecto relevante que desde las instancias locales tenemos que incorporar yo voy a acabar señalando que la agenda de temas que se añade a la vieja agenda de buscar oportunidades productivas competitivas y de empleo en el nivel local la vieja agenda de las agencias de empleo y desarrollo económico local se va a ir ampliando con todas estas reflexiones que quiero poner sobre la mesa para entonces pensar en ese futuro que requiere una agenda de reconstrucción algo distinta a la recuperación del viejo modelo de funcionamiento según recuerda Jeremy Ritzkin en el reciente libro Green New Deal Global publicado el año pasado todas las grandes transformaciones económicas de la historia incorporan tres elementos que permiten al sistema operar como un todo una fuente de energía un mecanismo de transporte un medio de comunicación y estos tres sistemas operativos forman una plataforma tecnológica de uso general una infraestructura para la sociedad en el caso de la primera revolución industrial siglo XIX está el carbón abundante de energía la locomotora de vapor las redes ferroviarias la imprenta y el telégrafo impulsaron la primera revolución industrial en el siglo XX ya petróleo barato vehículos de combustión interna redes de carreteras y autopistas electricidad centralizada teléfono radio televisión permitieron crear la infraestructura necesaria de la segunda revolución industrial en la tercera revolución industrial nos encontramos las energías renovables el internet de las comunicaciones digitalizado y su aplicación en las energías renovables la movilidad y logística de vehículos eléctricos y con pilas de combustible de hidrógeno junto a una plataforma de lo que llamamos el internet de las cosas integrada en los edificios como micro plantas de producción y almacenamiento de energía renovable de manera que el avance hacia la tercera revolución industrial post carbono requiere una nueva infraestructura inteligente digitalizada y sostenible lo cual hace necesaria la gestación de nuevas formas de empleo nuevos modelos de empresa nueva cultura y organización donde la atención al enfoque del desarrollo local debe cobrar una importancia mucho más destacada porque es ahí donde tiene lugar la vida la producción y la atención de los bienes y servicios básicos fundamentales de manera que se necesita un impresionante esfuerzo de formación para el empleo tanto para la gestión pública como para la gestión privada empresarial para la ciudadanía en general en sus respectivos ámbitos territoriales ya que se necesitan habilidades talento individual colectivo para desmantelar la infraestructura de activos obsoletos de la industria de los combustibles fósiles actualizar la red de comunicaciones mediante la inclusión de la banda ancha universal transformar en suma la infraestructura energética y la vieja red de electricidad centralizada para abastarse a una red más horizontal digitalizada con millones de micro plantas de generación y de almacenamiento de energía solar en los edificios granjas o emplazamientos de todo tipo no solo energía solar sino también casos de granjas eólicas las otras modalidades de las energías renovables todo esto requiere muchas personas cualificadas hombres y mujeres que habrá que formar poner al día en diversas profesiones y oficios de forma que los sistemas territoriales que vinculen a esta perspectiva de lo que viene como viene a la mano con el sector de conocimiento disponible o accesible en el nivel territorial sistemas territoriales de formación de los recursos humanos son cada vez más necesarios ¿no? los mercados de trabajo son tienen límites territoriales son mercados territoriales de empleo por consiguiente no vale una instrucción genérica que valga desde el nivel central del estado para todo salvo que se limite a señalar que deben de ser las comunidades autónomas deben de ser las regiones las que pongan en marcha todos estos esfuerzos no hace falta que no lo acaben diciendo que siempre será mal tarde y casi nunca es necesario hacerlo por eso digo es importante tener ese atrevimiento colectivo desde los territorios el sector de transporte y logística debe ser digitalizado y transformado como saben en un internet de movilidad guiado por GPS o sistema de posicionamiento global y compuesto por vehículos eléctricos circulando por sistemas de transporte inteligentes ahora empezamos a entender que es lo que se llamó desde el principio vehículos funcionando de manera autónoma quiere decir según los sensores digitales correspondientes y adecuados que indican cuando se va a efectuar un cruce con otro y como ese tráfico de circulación por las carreteras está sensorizado digitalizado de manera que la introducción del transporte eléctrico con pilas de combustible de hidrógeno requiere puntos de carga y las carreteras deben adaptarse a infraestructuras inteligentes equipadas con como digo sensores capaces de ofrecer en tiempo real información sobre los flujos del tráfico y los movimientos del transporte se requiere también que los edificios estén acondicionados no sólo para una eficiencia energética mucho mayor sino para transformarlos en microplantas de generación de energía solar incorporando las tecnologías de almacenamiento de energía yo estoy ahora en una población a 40 kilómetros de Madrid no saben los años que me ha costado poner nueve placas solares las dificultades que la administración y sobre todo detrás de ella la empresa eléctrica no hace falta que diga el nombre porque se lo pueden suponer cualquiera de las que tenga cerca ese tipo de monopolio las dificultades que han estado estableciendo ese maldito impuesto al sol y luego toda la burocracia correspondiente hasta que por fin este año hemos podido venir y bueno logramos reducir el coste de la factura de la empresa eléctrica en 40% cuando sea posible incorporar las baterías espero que llegue al menos al 70% y si alguna vez logramos remunicipalizar la distribución de energía eléctrica considerando esto como un bien común que viene de arriba no viene porque no la produce la compañía es posible que hayamos dado un paso importante los esfuerzos sobre todo en Alemania en este sentido de que son las comunidades locales los municipios locales los que gestionan la distribución de la energía y también del agua en muchos casos son una línea de horizonte hacia la que tenemos que avanzar los edificios tienen que ser por lo digo convertidos en micro plantas de generación de energía solar para incorporar también las tecnologías de almacenamiento de energía a corto y medio plazo la construcción de esta infraestructura inteligente del internet de las cosas o sea el internet de comunicaciones de la energía y la de la logística requiere un incremento muy notable de empleos nuevos empleos y de redes y relaciones sociales lo que se suele llamar capital social a mí no me gusta demasiado el término porque es un abuso de lenguaje una red de confianza y una red social no puede llamarse capital aunque tiene fortuna el término y tenemos que llamar pero aquí llamado tal y como es relaciones y redes sociales algo que las máquinas no pueden construir por sí mismas y que requiere una aproximación más próxima más de cada cara más de carácter territorial para asegurar la confianza las vinculaciones necesarias entre el sector de conocimiento en el territorio y los requerimientos concretos de esta impresionante reestructuración productiva o destrucción creadora como decía Schumpeter en aquellos momentos de crisis pero aquí como sabemos las personas que trabajamos en desarrollo territorial los intangibles son el punto de partida y son casi siempre los más necesarios sin ellos es muy difícil avanzar en la concreción de una estrategia y la construcción de esta infraestructura o plataforma tecnológica de uso general de la tercera revolución industrial requiere un grado elevado de coordinación institucional pública pública vertical de las diferentes instancias de las administraciones territoriales un tema nunca fácil cuando a veces resulta que desde la administración central se adquiran los recursos para los agentes de desarrollo territorial como en una ley reciente y además de esa coordinación interinstitucional vertical está la necesidad de una cooperación horizontal entre los sectores público privado y comunitario cooperativo es decir se requiere una participación activa y efectiva de las organizaciones en la sociedad civil es un esfuerzo colectivo y en eso sobran los planteamientos partidistas excluyentes a veces tan frecuentes y falta lo que falta la sensatez necesaria y la convicción de que esto no se puede dejar al libre juego de las fuerzas del mercado bajo el grito de libertad Dios mío donde hemos caído pero el contrario requiere una estación más inteligente y más concertada desde los propios niveles territoriales esto pongo tres interrogantes da más posibilidades a las iniciativas de desarrollo territorial en realidad se puede pensar como hacen algunos que la tercera revolución industrial no tiene los rasgos centralistas verticales de las infraestructuras de la primera y de la segunda revolución industrial que facilitaron por cierto la tendencia hacia la formación de los grandes monopolios energéticos automovilísticos ferroviarios financieros por decir solo algunos sectores la plataforma efectivamente de la tercera revolución industrial es más descentralizada más horizontal y más difusa y ello permite contemplar mayores posibilidades de creación de iniciativas locales de desarrollo siempre que ah por eso pongo los interrogantes siempre que los actores territoriales logren establecer alianzas en ese sentido con una adecuada comprensión de las principales líneas de tendencia de frutura que se clame en las estrategias de desarrollo territorial por eso las interrogantes no solo basta con conocer hay que actuar para ello hay que generar alianzas detrás de unos planteamientos inteligentes sensatos sobre todo creíbles compartidos en el territorio a partir de la década de 1980 como ya señalé el predominio de la ideología neoliberal facilitó la privatización y la mercantilización de sectores fundamentales de la infraestructura y servicios públicos básicos de la vida cotidiana y eso constituye hoy una dificultad importante para avanzar en la construcción de una plataforma tecnológica de uso general de la tercera revolución industrial que requiere una presencia amplia reguladora de distancias públicas de carácter comunitario a fin de evitar o el control ejercido por intereses privados en estos temas sustantivos de la infraestructura y los bienes universales fundamentales muchos de los elementos de estas infraestructuras y servicios básicos de la tercera revolución industrial en realidad deberían ser considerados como bienes comunes con un control importante de la gestión de los mismos por parte de las comunidades locales y municipalidades si no es una apuesta a que la regule el estado central o que la regule la lógica del mercado no es que la ciudadanía organizada desde sus comunidades territoriales participa activamente como un sector que ni es público ni es privado que es de la sociedad civil y que gestiona algunos de esos bienes comunes fundamentales esta es una línea de trabajo muy importante que afortunadamente está teniendo su expresión y también su práctica su lucha la necesaria participación de la ciudadanía organizada localmente me parece por tanto un tema a fortalecer pensamos en la en lo que viene y en cómo tenemos que fortalecer algunas actividades esta es una forma mejor de garantizar el compromiso público en la transición hacia territorios ciudades sostenibles inteligentes es fortalecer la incorporación efectiva de la participación ciudadana en ese desarrollo desde el diseño de las propuestas hasta su materialización su seguimiento su evaluación de las políticas locales de desarrollo y en este sentido desde hace tiempo afortunadamente hay numerosas iniciativas internacionales locales que tratan de enfrentar el cambio climático no solamente a nivel general sino también en el nivel local regional territorial volviendo a a los elementos de la tercera revolución industrial post carbono como he señalado la producción de energía solar y eólica ha experimentado en estos últimos años un descenso importante de sus costes en 1977 el coste fijo por vatio de las células de silicio que se utilizaban en los paneles solares era de 76 dólares dólares estadounidenses mientras que hoy ese coste es de menos de 50 centavos de dólares y si además se tiene en cuenta el enorme potencial de las fuentes de energía solar y eólica el escenario aparece mucho más claro el sol lanza a la tierra cada 88 minutos es equivalente a la energía que el ser humano necesita en un año cada 88 minutos y un estudio de la universidad de Stanford estos son datos sacados del libro de Rifkin un estudio de esta universidad señala que si el 20% de la fuerza eólica disponible en el mundo lograra almacenarse generaría siete veces más electricidad que la que necesitamos en toda la economía mundial o sea el potencial además de las energías renovables es impresionante el tránsito hacia el internet de las energías renovables la construcción de una red digital inteligente se requiere esa red digital inteligente que conecte la micro planta generadora de energía de los edificios los parques y las granjas que utilizan territorio para disponer instalaciones energéticas renovables las tecnologías de almacenamiento baterías pilas de combustible hidrógeno y otras los sistemas de gestión de los flujos de energía por la red de manera que algunos señalan que los consumidores pasivos de la electricidad servida por grandes monopolios podrían transitar hacia una gestión activa de su propia generación de electricidad verde aquí habría que decir lo mismo depende del grado de alianza de acuerdos que logren incrementar el poder de estos nuevos actores activos frente a los viejos monopolios de control de la distribución de la electricidad en este sentido de nuevo los gobiernos locales y el despliegue de iniciativas comunitarias locales es una oportunidad indudable en el esfuerzo por recuperar que este sea considerado como un bien común el suministro de energía eléctrica y no como un negocio privado es decir fíjense que la figura de un o una agente de desarrollo local va a tener que transitar también hacia una convicción de una serie de valores de tipo ético ambiental que se plasmen en unas propuestas concretas que en muchos casos van a entrar en colisión con intereses creados importantes por eso digo que las alianzas y los acuerdos son tan importantes pero todo esto que estoy hablando no es ciencia ficción en Alemania con el apoyo del gobierno sobre todo en algunas regiones como Renania del Norte o Asfalia desde hace décadas vienen actuando en una apuesta decidida hacia las energías renovables tratando de abandonar definitivamente la energía de origen nuclear y en el año 2018 más del 35% de la producción eléctrica del país está protagonizada por municipios y comunidades locales que son los actores que gestionan la distribución de energía eléctrica como un bien común no estoy hablando de ciencia ficción no soy un visionario en ese sentido malo de la palabra yo soy en muchas otras cosas y desde luego en la convicción que durante 30 años me tiene peleando por un desarrollo territorial con la gente por la gente y desde los lugares donde vive la gente que es donde está la vida también la República Popular China ha entrado de forma decidida en el campo de las energías renovables el líder en la creación instalación de dispositivos para energías verdes representa más del 45% de la inversión global total en energías renovables en el año 2017 y por todo ello la producción la instalación y la supervisión de las tecnologías solar y eólica y la conversión de la red eléctrica desde un sistema servomecánico a una red de internet digital de la energía renovable exigirá crear millones de puestos de trabajo en estos próximos años insisto de nuevo en esto también en San Antonio Texas la empresa eléctrica de propiedad municipal la tesitura de seguir construyendo centrales nucleares o avanzar en la producción de energías renovables optó en 2009 por esta segunda alternativa lo cual fue una decisión inteligente coste de la energía en megavatios hora de operar con una central nuclear era de 112 dólares estadounidenses mientras que ese coste de 29 dólares en la energía eólica de manera que esta empresa de propiedad municipal abastecimiento energético llegó a acuerdos con propietarios de ranchos para instalar granjas eólicas lo que ha convertido a Texas hoy en el primer estado en producción de energía eólica siendo su potencia instalada solamente superada por cinco países en el mundo en marzo de 2016 la empresa municipal informaba que el 45% de las necesidades diarias de energía de San Antonio se cubrían con la energía generada solo por siete granjas eólicas entre los sectores que utilizan más energía y producen una mayor emisión de gases de efecto envenenadero están la producción industrial basada en los combustibles fósiles la calefacción y acondicionamiento climático de los edificios el transporte a grandes distancias la producción agrícola y ganadera intensiva y a gran escala el sector de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que incluye comunicaciones internet y centros de datos y con el impresionante crecimiento de este último sector ha aumentado también a gran velocidad la cantidad de electricidad utilizada además hay que incluir la energía que se utiliza y las emisiones de CO2 de la fabricación de los aparatos electrónicos los cuales además suelen tener un ciclo de vida especialmente corto como saben con el fin de incrementar los beneficios empresariales y si completamos la cadena productiva electrónica debemos contemplar también la energía utilizada las emisiones de CO2 además del descalabro social que implica la extracción y el procesamiento de los llamados minerales raros su incorporación en los dispositivos así como al final y a lo largo de toda la cadena productiva la gestación la generación de residuos en la industria electrónica de todas maneras que los teléfonos móviles las tablets y los ordenadores personales consumen mucha energía la infraestructura requerida para las nuevas tecnologías de información y comunicaciones es la que consume la mayor parte y emite el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero por un equivalente al 70% de la huella de carbono que es ese indicador ambiental que trata de mostrar el conjunto de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por una organización empresa o sector económico de esa manera la estrategia de lo que llamamos descarbonización es decir el proceso de eliminación del consumo de combustibles fósiles que poseen carbono en su estructura molecular cuya combustión libera energía contaminación y gases de efecto invernadero que afectan a la salud de las personas y de los ecosistemas esa estrategia de descarbonización debe ser especialmente atendida quizás por eso los grandes del sector Apple Google Facebook en la cabeza están apostando por las inversiones en energías renovables un aspecto adicional al desplome del coste nivelado de la energía solar que cité al inicio de mi presentación la industria del transporte y la logística que consume una enorme cantidad de combustibles fósiles y contribuye de manera importante a las emisiones de gases de especies invernaderos también se está desvinculando de la vieja industria de combustibles fósiles y avanza hacia la fabricación de vehículos eléctricos por fin hace tiempo que eso podría haber empezado por lo menos un par de décadas o híbridos dotados de pilas de combustible hidrógeno se estima de todas maneras que el 40% de todas las ventas de coches sean vehículos eléctricos en el año 2030 lo que supone una creciente disminución de la demanda de petróleo y en el incremento de ventas de los vehículos eléctricos incluye también la bajada del precio de las baterías de litio cuyo coste era aproximadamente mil dólares en el año 2010 y a finales de 2017 poco más de 200 la creciente renovación por tanto del sector de transporte movilidad y logística incluye la incorporación de internet y la digitalización del flujo de tráfico viario para hacer posible esa conducción autónoma mediante una red digital inteligente supone como he dicho la generación de activos obsoletos recordando ese concepto de destrucción creadora que planteó Schumpeter ya en los años 1939 en su teoría del desenvolvimiento económico de esta manera la combinación del internet de las comunicaciones el internet de las energías renovables hace posible la creación y desarrollo del internet de la movilidad y la logística y a esto en conjunto lo llamamos de manera un poco críptica el internet de las cosas para gestionar el transporte de bienes y servicios de la economía de la tercera revolución industrial la plataforma de este internet de las cosas permite ofrecer en tiempo real como he dicho los datos logísticos de los flujos de transporte de bienes y servicios horario de recogida y entrega de mercancías o pasajeros condiciones climatológicas o capacidades de almacenamiento entre otros aspectos relevantes en eso ya estamos con los móviles y además con la utilización del big data o las bases de datos y el análisis de situación para la toma de decisiones inteligentes capaces de optimizar la eficiencia agregada de la ruta de transporte aumentando con ello la productividad y reduciendo la huella de carbono esta transformación en la movilidad la logística cambia de manera radical la naturaleza del mundo del transporte su gestión empresarial también la cultura y la organización de la sociedad un aspecto destacado en este sentido es la mayor relevancia que adquiere el acceso a los servicios sobre la propiedad de los productos necesitamos un medio que me aproxime a un lugar no necesitamos tener la propiedad de un auto ahí viene el boom que está teniendo el renting necesitamos algo que me enfríe los alimentos no tener la propiedad de un frigorífico sino la propiedad que siga teniéndola el que lo produjo y que además tiene la responsabilidad de retirarlo despiezarlo al final de su vida útil y recuperarlo reutilizarlo es decir metamos no directamente en lo que es la lógica de la economía circular en el caso de los vehículos eléctricos se estima que el precio de los mismos igualará al de los vehículos de combustión interna mediados de esta misma década la empresa alemana Volkswagen ya anunció que la última generación de motores diésel y gasolina será la que saldrá el año 2026 en la tercera revolución industrial los edificios como he dicho tendrían que transitar hacia nodos y redes de eficiencia energética como microplantas de generación de energía renovable formando parte de esa matriz del internet de las cosas de esa manera los edificios los terrenos utilizados como microparques generadores de energía renovable compartirán esta energía producida y almacenada en lo mismo y eso exigirá la puesta a punto o descarbonización del parque inmobiliario para sustituir los viejos ecosistemas de calefacción por gasóleo o gas proceder a la modernización de la eficiencia y el uso energético de los edificios toda esa transformación del parque edificado implica formar gran cantidad de empleos cualificados semi cualificados para transformar los edificios en nodos inteligentes susceptibles de conectarse entre sí por supuesto además el sector inmobiliario tiene en virtud de la elevada longevidad del parque edificado y existente mayores dificultades que otros sectores porque hay una cierta resistencia cultural a alterar las formas de vida las formas de vivienda de trabajo prevaleciente una cuestión para la cual de nuevo la situación más razonable se tiene que hacer partido a partido yo diría cara a cara de proximidad desde los gobiernos locales para el establecimiento de acuerdos razonables tener en cuenta las distintas situaciones contextuales y los requisitos orientados a la renovación del parque edificado en los diferentes ámbitos territoriales no es de nuevo un escenario para directrices de carácter general que tengan que cumplirse de manera vertical y autoritaria en cualquier lugar se requiere mucha más flexibilidad horizontal transversal territorial personal como vemos la capacitación y la educación ambiental de personas empresas hogares organizaciones ciudadanía para facilitar todos estos cambios exige iniciativas conjuntas pero de gobiernos locales de actores locales empresas sindicatos universidades centros de formación profesional escuelas de aprendizaje de nuevo tenemos que poner en pie el conjunto de agentes de personas de desarrollo local y empleo no solo para hacer eso sino para abordar toda esta ingente tarea los sistemas locales de formación la readecuación de recursos humanos con los nuevos conocimientos necesarios en este umbral del siglo XXI con una orientación bien pragmática pero sin exclusiones por razones de género cultura y condición social son aspectos también esenciales de la gran transformación requerida no quiero dejar de citar ya enfilando el final al sector agrícola y ganadero que es también gran consumidor de energía y fuerte impacto en la huella de carbono los seteantes entre los principales generadores de ese impacto las tareas de preparación de suelos cultivo regadío recolección de cosechas almacenamiento procesamiento de productos utilización de cámaras de frío empaquetado transporte de alimentos reciclaje de residuos agrarios son algunos de los enlaboramientos de las cadenas productivas agrícolas en las cuales también hay que tener en cuenta el uso de fertilizantes petroquímicos pesticidas la actualización de maquinaria agrícola que necesita usar los combustibles fósiles o la cría de animales y otras actividades de la agricultura y ganadería intensiva predominantes a nivel mundial ese sector transnacional buena parte además de las cosechas suele utilizarse para alimento animal lo cual desde un punto de vista ecológico siempre tenemos que tener en cuenta que es una decisión poco inteligente o animales requieren mucha más agua y tierra generando muchas más emisiones de gases de efecto invernadero que la producción de legumbres por unidad de proteína consumida una de las principales causas de la deforestación en el mundo está vinculada además al interés por proporcionar tierras de pasto para el ganado de manera que el cambio de las pautas de consumo alimentario en las sociedades más avanzadas en general no es solamente una cuestión de salud pública sino de compartir un modelo diferente de alimentación y de desarrollo humano el sector agrícola y alimentario parece algo más rezagado en la desvinculación de los combustibles fósiles pero el auge de la agroecología la sustitución de las prácticas agrícolas petroquímicas por prácticas orgánicas ecológicas comienza a cobrar cada vez más importancia así como las diversas formas de lo que en España llamamos la producción kilómetro cero que es la producción y comercio de proximidad sobre todo en el sector agroalimentario es decir poner en pie los sistemas locales agroalimentarios un informe de la FAO Estado Mundial de la Agricultura de la Alimentación de 2017 señala que el 60% de la producción agrícola que se destina a la alimentación mundial está generada por unidades familiares campesinas y pequeños agricultores que son aproximadamente una población de unos 1.500 millones de personas que trabajan o emplean solo el 25% de las tierras agrícolas en la tierra en parcelas de apenas 2 hectáreas 2,2 y las tres cuartas partes son las de la agricultura industrial a gran escala propiedad de los grandes medianos productores agropecuarios estos son datos de una ONG importante en el sector agroalimentario grain la población que reside además en ciudades medias y pueblos cercanos es casi el 50% de la población mundial y si a ellos le sumamos las zonas rurales remotas tenemos el 66% de la población total ahí es donde se acumula sobre todo el hambre la pobreza la miseria es crucial centrar la atención de las zonas rurales que es donde vive la mayoría de la población pobre y hambrienta para lo cual la FAO propone en ese informe un enfoque territorial para impulsar lo que llaman la transformación rural inclusiva y sustentable en esos entornos rural urbanos alrededor de las ciudades medias que hacen de nodo principal de esos entornos territoriales se trata de aprovechar como digo el potencial inexplotado de los sistemas alimentarios locales estimulando el desarrollo agroindustrial impulsando la productividad y los ingresos de los o las agricultores agricultores campesinos campesinas de pequeña escala creando empleos no agrícolas en esos entornos rural urbanos y en los segmentos de expansión de las cadenas productivas y las cadenas de valor alimentaria también pueden crear cooperativas eléctricas locales para la producción de energías renovables como hemos visto avanzar en la introducción del internet de las cosas para incrementar la eficiencia agregada de sus emprendimientos productivos como ven necesitamos un esfuerzo colectivo derivado de una convicción fuerte desde nuestros emplazamientos territoriales es en lo local donde tiene lugar la vida donde necesitamos abordar desde lo local una transformación básica tanto en la conciencia individual y colectiva como en el análisis de los elementos de la infraestructura de la tercera revolución industrial y al igual que hace años hubo que incorporar en las agencias de empleo y desarrollo local los temas vinculados al desarrollo económico local las políticas locales de empleo hoy es obligado que los gobiernos locales comprendan los desafíos climáticos de la hora actual y los cambios que deben abordarse urgentemente de este modo las agencias de desarrollo económico local y empleo tendrán que incorporar nuevos temas como ven vinculados con el actual modelo productivo energético de consumo sus impactos ambientales y en la salud es importante además incorporar esos valores intangibles de la convicción de la convicción es que es necesario no solo reconstruir con una estrategia sino construir las condiciones para la acción local muchas gracias y disculpen si me he pasado unos minutos del tiempo que se me había señalado voy a salir de aquí y avanzo perfecto Paco si ya te volvemos a ver en pantalla vale muchas gracias por tu intervención y por tus reflexiones que nos han hecho pensar sobre los nuevos enfoques en el desarrollo local y sobre todo por la importancia de la sostenibilidad José Domingo que te veo en pantalla espectacular Paco el problema es estoy agotado con la cantidad de cosas que tenemos que hacer y la pregunta que espero que abra el debate y que aprovechemos como decía anteriormente la sesión es ¿por dónde empiezo mañana cuando me levante? un buen desayuno desde luego un buen desayuno y reunir al equipo al próximo compartir algunas de las reflexiones que tienen que ver mucho con normalmente cuando a ti te preguntan a mí me lo han preguntado muchas veces por dónde empezar uno dice es un intangible lo más importante es generar acuerdos estar en sintonía respecto a aquello que perseguimos hacia dónde vamos por eso todos los talleres de participación estratégica incluyen eso de armar una visión común le preguntan a la gente cómo quiere territorio entre 15 años y tal y empiezan ahí como a conversar se rompe hielo pero también se avanzan propuestas y la gente se escucha porque no hay nadie que esté diciendo lo que hay que hacer sino que cada uno va diciendo aquello que siente también es bueno ponerse de acuerdo estoy pensando que te pones de acuerdo con el equipo más próximo que tienen todavía no estoy hablando de irte a convocar un taller de actores eso no pero con el equipo diciendo bueno muchachas muchachas aquí lo que viene es duro no es la pandemia es posiblemente más difícil porque es ir a las causas y por consiguiente mirar cómo empezamos a adaptarnos a una situación donde hay que cambiar muchas cosas y abrir ahí esa misma consternación de la que uno sale cuando expone pues yo también me siento igual que tú y ahora aún porque digo y además he metido a mucha otra gente con la que tengo mis simpatías y con la que he aprendido cosas he metido en el mismo lío en el mismo barrizal pero yo empezaría por una por una reflexión que no sea solo solitaria la que uno hace que siempre te deja si no tienes unos fuertes componentes de autoestima y de no sé qué más cosa y no sé si un gintoni pero no quiero ser incensado siempre te puede dejar peor que si lo haces reflexionando con amigas amigos sobre un tema que nos importa que nos sigue importando si no no estamos donde estamos y por eso a mí cuando me llama Ricard y me dice por qué no lo haces siempre me anima el que ello me permite conversar aunque sea con esta pantalla con gente como tú como otros y otras que estéis ahí porque yo soy yo sé que yo no tengo la última palabra de nada y que puedo estar errado y que sigo buscando cosas pero claro las cosas que busco son aquellas que como esta misma tarde estaba mirando lo que aquello que viene a confirmar yo tengo el sesgo de buscar aquello que confirma aquello en lo que estoy convencido en parte porque cuando habéis exagerado al principio llevo mucho tiempo y aprende uno más por viejo que por otra cosa pero el balance que hace uno de las cosas que ha hecho le hace buscar las cosas que busco y busco reflexiones críticas sobre cómo desde los territorios se puede enfrentar la pandemia y además ahora teniendo en cuenta todo el escenario que se nos viene encima yo creo que lo que intento es ponerlo un poco más fácil aunque de primeras puestas así de sopetón es como si te agarra un tsunami y te revuelca en la expresión que tú has utilizado estoy hecho polvo pero insisto yo me pondría a conversar sobre ese tipo de temas con el riesgo de que te llamen un brasa si no logramos avanzar pero probablemente sea por ahí para generar más convicción de una visión conjunta del equipo que va a tener luego que entrar al territorio a hacerlo con los actores y necesitamos tener mayores certezas que nos puede dar la charla colectiva en grupo aprovechando la situación es hacer un poco de COVID-19 es decir inocular esta pasión esta visión que no se vaya extendiendo en el territorio que al final haya una complicidad territorial creo que sí creo que sí a mí me parece que esa puede ser una buena idea perfecto Paco mira tenemos una mano levantada de Rodolfo Hernández así que cuando quieras puedes activar tu micro Rodolfo intervenir en la sesión Rodolfo no te escuchamos disculpadme no te escuchamos nos aparece que tienes el micro activado pero aún así no te escuchamos no te escuchamos no sé si quieres hacer la pregunta por el chat la leemos y se la pasamos a Paco yo la puedo leer si abro el chat si él la escribe la puedo leer perfecto pues hacemos eso porque debes tener un problema en el micro aprovechamos para darle otra pregunta de acuerdo claro mientras Rodolfo interviene a través del chat si del resto tenéis alguna una cuestión alguna pregunta para Paco y si no yo como siempre amenazo porque de alguna forma me da la sensación Paco que volvemos a los inicios del desarrollo local cuando a finales de los años 90 o mediados de los 90 hablábamos de las agendas local y del medio ambiente de llevarlo a la escala municipal y de trabajar y como la pandemia y la crisis 25 años después nos vuelve a hacer pensar en la necesidad que desde la escala local trabajemos de nuevo en favor y en defensa del medio ambiente con aquello de actuar desde la escala local para mejorar la situación de nuestros municipios nos dice un problema con el navegador y quizás por eso no puede hacer la pregunta a mí sí que me gustaría preguntarle algo a Paco porque José Domingo te decía ¿por dónde empezamos? y yo lo que te preguntaría es ¿y con la clase política con la que nos encontramos Paco ¿qué hacemos? ¿cómo la convencemos? por mucho que insistimos en que estos son temas que deberían ser super partidarios la cosa no es tan fácil como decirlo ¿no? por eso me parece que tener una estrategia propia discutida pensada desde las agencias y con los aliados que tú puedas tener te permite en un determinado momento pasarla a las fuerzas políticas y pedir una una reflexión una opinión un posicionamiento ¿no? yo me acuerdo en ocasiones a las cuales venían momentos electorales que se lograba poner convocar a una mesa redonda de las distintas fuerzas y si tú tenías desde el territorio una propuesta pedías una opinión sobre la misma por supuesto normalmente no había partidos políticos que se opusieran a los temas fundamentales que habían sido tratados desde la base y que eran razonables de un diagnóstico que yo empecé a llamar sentido el diagnóstico que no te lo hacía en la universidad sino que te lo hacía en los propios talleres ciudadanos en los cuales se exponían cuáles eran los problemas cuál era la manera de enfrentarlo y frente a eso y frente a eso ya que no había posiciones en contra frente a esos planteamientos por parte de las distintas fuerzas políticas se les solicitaba si tendrían problemas en firmarlo desde luego si se lograba algo de eso cualquiera que fuera el resultado de las elecciones te había logrado poner en un escenario menos incierto porque se suponía que si desde luego aquello además no es que fuera una propuesta sino que era una estrategia que estaba funcionando lo que se trataba es de que el cambio posible que pudiera haber ya sea en la dirección de una cámara empresarial o ya sea en la intendencia de la alcaldía o de la región te ponía un poco más a salvo de esa penetración de los temas políticos lo que tú planteas es aquí la la predominancia que suele haber de la disputa política electoral sobre los temas de fondo por tanto hay que ponerse a trabajar en esos temas de fondo para lograr encontrar como algún documento que posiblemente tendremos que llamar de carácter técnico ciudadano que pueda permitirnos preguntar a las fuerzas políticas posicionamiento porque si no se me ocurre otra forma estamos abocados yo creo a la discusión de una agenda de reconstrucción y a la búsqueda de unos aliados o alianzas que estén dispuestos a sustentarla para poder entonces tener algo que presentar como una propuesta razonable yo quisiera aprovechar porque a veces estos espacios que quedan mayoritariamente compuestos por personal técnico del ámbito local al que le llamo yo que hay cierto endogenamiento de experiencias y a veces poco abierto pues aprovechando la pregunta de ricard hoy tenemos a juan medina que es un político como le veis el joven político muy implicado en el territorio moritólogo una de las personas que más cree en la gobernanza multimivel la participación ciudadana y sería bueno que como político nos dirá su visión también sobre lo que has planteado no sé perdón el atractivo pero el abuso de acción y amistad bueno primero muchas gracias por lo de joven lo digo porque tiene los mismos años que yo no te quedas que vos ya exacto somos de la misma edad bueno a ver hablando sobre todo porque han nombrado mucho el protagonismo de las agencias de desarrollo local entonces desde lo local que se pueda hacer y sobre todo y como ha comentado ricard pues los políticos pues yo creo que se puede hacer mucho más está claro que como diría yo que solucionar el cambio climático no lo vamos a solucionar desde la población pero sí que vamos a intervenir considerablemente además vamos a mejorar la calidad más salubridad en nuestra ciudad yo creo que una cuestión de las agencias de desarrollo local o las políticas de empleo que hacemos a nivel local es que a lo mejor no nos fijamos mucho en la parte económica solo entonces yo creo que lo que nos nos trae aquí precisamente Paco Francisco es eso que no es una cuestión económica pero cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de ambiental hablamos de la económica hablamos de del territorio hablamos de de la energía hablamos de de todas estas circunstancias por lo tanto desde los ayuntamientos lo que tenemos que cambiar el chip combatir ya estas áreas estanco es decir urbanismo va por un lado ingeniería va por otro empleo desarrollo local por lo tanto como mínimo y lo que ha dicho Francisco de coger un buen desayuno y si poner los actores sobre todo al menos los actores directos de un gobierno local tanto técnicos como políticos para ver que se puede hacer porque si encima tenemos que informar a mucha gente para esas oportunidades de empleo que se van a generar por la economía que vamos a enfocar a una economía verde un empleo verde por lo tanto tenemos primero que ver en nuestro territorio qué industrias tenemos y cómo vamos a hacer ese tránsito hacia una economía más más ecológica y una energía más ecológica es decir una transición energética y fomentar desde la política porque puede ser desde incentivos fiscales incluso la ciudadanía a que se cambien o por ejemplo que beneficios en el IBI o en el ICIO cuando se instalen placas solares pero además eso genera una economía que habrá que formar a gente porque genera realmente que las empresas se pongan también en este sentido cosa y disculpar que a veces tenemos también los ayuntamientos dificultades de encontrar profesionales o empresas que nos hagan un mantenimiento adecuado incluso las instalaciones solares que tenemos y en un caso particular que hemos tenido que incluso remunicipalizar precisamente con gente que hemos formado en el centro de empleo porque la empresa privada nos da una solución y toda la inversión que hacíamos de programas a través de programas de talleres de empleo es que no lo deshacía y hemos tenido que municipalizar con personal que hemos formado dentro del taller de empleo de empleo pero para eso ha hecho falta que ingeniería de urbanismo y la agencia de desarrollo local nos sentemos y programemos esas inversiones que se realizan y esa formación incluso ya aquí intervenimos incluso con toda la organización del ayuntamiento para dar oportunidad de generar un pleo municipal para atender esas necesidades esto es un proyecto un piloto lo que comento pero evidentemente tenemos grandes oportunidades nuestros polígonos industriales tenemos que abordar los desarrollos urbanísticos tienen que ser más sostenibles y vamos a meter mucha tecnología y vamos a cambiar vamos a ir hacia un tránsito energético más sostenible y más verde por lo tanto tenemos que estar constantemente en relación entre los diferentes departamentos y yo creo que a nivel local se puede generar sinergias y podemos conseguir pequeños triunfos que van hacia hacer una contribución una contribución para mejorar la situación a poner por ahí algo de más estaba pensando que en realidad eso sería un buen contenido para un taller de actores que es lo que tú estás señalando donde haya de todo y podamos poner como objetivo reflexionar sobre qué cosas tenemos que abordar en un primer momento en otra ronda pensando en talleres de tipo estos que se hacen con tarjetas con visualización en los que vamos elaborando elaborando desde incluso si quieres una visión en común para señalar oportunidades y luego empezar a hacer pequeñas victorias como tú estás en el fondo señalando empezar a trabajar específicamente ya por unas mesas más pero todo ello en una reunión con actores de manera que habría un paso primero de buscar algún grupo animoso que pudiera hacer como en el fondo en el fondo sería casi utilizar aquellas técnicas de planificación estratégica de ciudades que había un grupo al cual normalmente se contrataba que sabía manejarse con grupos para sacar resultados para sacar opiniones para hacerlo además de manera animada y tener una especie de asamblea territorial para enfrentar estos temas a partir de la propia opinión de los actores de ese territorio es decir empezar a ordenar las ideas que tú Juan has estado exponiendo en el fondo ahí porque probablemente con un pequeño equipo profesional que lo que haga sea de animar la reunión y que tenga experiencia en esas técnicas de trabajo con actores podamos imposar algunos primeros resultados concretos en los cuales en una segunda parte cada cual de los que están en los colectivos pueden a su vez irradiar a concretar acciones específicas salidas de esa asamblea territorial de la ciudadanía para enfrentar la crisis climática y la pandemia creo que sí a ver en el chat que más cosas hay mira Paco tenemos una voz levantada de Héctor Abarca y luego dos intervenciones en el foro Héctor si te parece como ha sido tú el tiempo en levantar la mano activas el micro y entras en la sesión sí hola buenas tardes gracias Francisco por las palabras la verdad yo quería preguntar algo que va en línea con lo que ha comentado Ricardo pero entrando un poco más en profundidad me quería referir al tema a las capacidades de nuestra democracia para adaptarnos a a decisiones que tienen que ser rápidas en el marco del cambio climático y un ejemplo a pequeña escala es la gestión que estamos teniendo de la pandemia decisiones rápidas y valientes que pueden costar votos a priori y no se toman por esa razón es posible que en un futuro se pueda pensar otro modelo democrático que sea más eficiente a la hora de tomar estas decisiones y llegar a tener una eficiencia en los recursos en el control de nuestras sociedades también eso llevaría un tiempo me parece que un camino más expedito sería el acordar entre diversos actores importantes en el territorio algunas medidas específicas que se llevan a cabo sin necesidad de esperar a que otros decidan que haya que hacerlas sino que se tiene una cierta capacidad local para hacerlas eso me parecería y tendría un efecto demostración por así decirlo mayor hacia orientado hacia el cambio que tú estás proponiendo para democracias más eficientes más participativas pero además que sepan llegar con urgencia a los temas urgentes y que no se mueran en debates de insultos cruzados pero entonces de nuevo sería como ver como las carencias que observamos en esta situación podrían ser tomadas como ideas para una acción es un poco la filosofía de aquellos nuevos yacimientos de empleo que decía Delors en los 80 que decía identifiquemos donde hay necesidades y pongamos a trabajar para solucionarlas y ahí entonces apareció el delivery apareció el cuidado de los mayores es decir empezar a pensar como en políticas territoriales en este caso de ingeniería de desarrollo urbano que podamos abordar por nosotros mismos sin renunciar desde luego a apoyos exógenos pero desde luego con la convicción de que como no podemos estar convocando a la gente constantemente todos los días porque la gente tiene muchas cosas que hacer además no nos dejan ni movernos hay que tener victorias parciales en la identificación de algunas medidas concretas que podamos hacer me parece porque la reflexión sobre el cambio de la democracia y demás me parece mucho más genérica que si hacemos las acciones concretas que supondría el hecho de que contásemos y contamos en ese momento con esa democracia más participativa muy bien perfecto en el chat tenemos varias intervenciones si quieres te paso a leer la primera que sería que te parece que ante todo el trabajo que se realiza desde la escala local con el presidente de la literatura académica de la Unión Europea incluso de los políticos cuando el piso supone además votos sigamos los municipios sin tener competencias en políticas de empleo de promoción económica ¿no te parece una cierta paradoja hipócrita? Sí pero de nuevo fíjate que estás planteando que en el fondo sería como pedir que los municipios tengan competencias en políticas de empleo y de promoción económica en realidad no está prohibido y lo que no está prohibido se puede hacer yo lo que creo que en una situación urgente hay que hacerlo razonablemente y no delito por consiguiente los municipios aunque no tengan las competencias en políticas de empleo de promoción económica las tuvieron tienen algunas experiencias tienen ideas y pueden convocar lo que tienen que hacer los municipios creo los territorios es convocar a los actores y plantear los problemas y decir ¿qué hacemos? uno esperamos a tener las competencias o dos esbozamos medidas específicas que podemos hacer por nosotros mismos creo que es la segunda opción sin duda una de las reglas de oro yo siempre lo cuento en América Latina una de las primeras reglas de oro en el desarrollo local no venir solo a llorar vengan lloraos no digan lo primero los problemas una estrategia de desarrollo local no puede ser un listado de problemas por tanto el que solo sepa llorar que deje paso a aquellos que además de contar los problemas cuentan propuestas y proponen entonces vamos a llorar y llorar es no tenemos competencias políticas de empleo tenemos que recuperar tenemos que no sé qué y tenemos que y volver a aquellos que nos las han quitado no están los problemas no segundo propuestas que hacer hacemos que podemos hacer por nosotros mismos esa es la esencia del desarrollo local que podemos hacer con nuestros recursos endógenos que somos nosotros mismos entonces estamos alicaídos no tenemos la confianza porque no tenemos la certeza y estamos entonces y caemos en enumeramos el problema le contamos al psiquiatra y que este nos diga bueno a ver si papá no soluciona no propuesta y si esa propuesta no está contemplada pues peor para el que tiene que declarar que hay que contemplarla si la podemos hacer la hacemos no hacemos delito si hacemos aquello porque estamos más cerca de los problemas más cerca de la ciudadanía y somos Estado el Estado en la Argentina llama el Estado municipal somos la instancia administrativa más cercana a la ciudadanía y respondemos a esas demandas con aquello que podemos muchas veces hay un espacio que se puede ocupar ocupemos ese espacio bueno perfecto Paco mira en el chat tenemos varios comentarios y además hay una pregunta que si te parece te paso a leer ¿vale? ¿cree que se debería plantear el cambio creo que se debería plantear el cambio y la revolución desde abajo como tú muy bien apuntas deben ser los entes locales los que puedan comenzar a actuar sin necesidad de confirmación por parte del gobierno central sobre todo coordinando y activando a potenciales agentes locales contactando fichando estrellas que permitan la activación de los programas locales a escala global no entiendo como todavía tenemos pocas noticias de entes locales revolucionando las cosas y abriendo el melón a la revolución vía mancomunidades y otras entidades ¿qué opinas? si no se ha hecho es que tal vez no se puede hacer no, si no se ha hecho es que no nos hemos puesto a ello no estamos suficientemente seguros de la fuerza que tenemos conjuntamente porque ni siquiera hemos empezado a buscar las alianzas pero ¿cómo no va a ser posible que haya una revuelta ciudadana por conocer el destino de nuestros ahorros en los bancos? ¿cómo no va a ser posible una medida? es decir la mayoría de estos fondos de pensiones están yendo a esto es decir requiere un trabajo que hacen muchos periodistas de investigación pero luego requiere que haya una convicción y en una plataforma coherente no solo parcial de un aspecto que tenga una coherencia en su conjunto de que estamos peleando por una democracia mucho más participativa desde abajo de la base no estamos planteando aquí una toma de la bastilla estamos la bastilla somos nosotros nosotros insisto en lo intangible nuestras convicciones son tan debiles que necesitamos por otra parte como ha dicho Juan antes buscar un encuentro colectivo ciudadano asambleario como sea con las nuevas tecnologías eso además se hacía en la planificación estratégica de ciudades ha sentido muchos de esos debates muy ricos porque salía la gente con más fortaleza colectiva de un esfuerzo conjunto que era deseado yo creo que si no se ha hecho no quiere decir que no se pueda hacer quiere decir que somos tarados mentalmente en ese sentido que nos falta entusiasmo que nos tienen demasiado entretenidos con muertes y muertes y contaminados diarios si pone uno cualquier emisora y se aburre que donde están las propuestas de verdad contra el cambio climático para que de esa manera se reduzca la pandemia a largo plazo donde hay un final a todo esto si todo eso agota se deja como decía Juan Domingo Juan Domingo al inicio te deja hecho polvo pero bueno con un buen desayuno vamos a ponernos adelante a movernos conjuntamente y de manera colectiva así muy bien en el chat hay una reflexión que bueno es interesante entre la diferencia entre tener más competencias desde lo local y que aquellos que ya tienen las competencias descentralicen los servicios en el propio territorio esta reflexión de que la universidad llegue a más municipios o que el propio CI esté en otros municipios que no son los que están o que los hospitales también se democratice el acceso en el propio territorio bueno es una reflexión interesante que no tan solo los municipios tengan más competencias sí o no sino que aquellos que las tienen hagan llegar cada vez más al territorio los servicios que podemos encontrar en las ciudades grandes o medianas y que difícilmente llegan a otros territorios y que actualmente de alguna forma y según lo que entiendo por el comentario territorios que todavía están en desigualdad respecto a otros territorios que el propio territorio valenciano en este caso y bueno te preguntaban también por esa cuestión el departo ya no tan solo de las competencias sino de los servicios para democratizar el acceso de toda la ciudadanía en el territorio no estoy tan al día de los servicios que pueden que no pueden o que se hacen o no se hacen desde los niveles municipales del valenciano pero tengo la impresión de que que hay una situación previa de actitudes con fe hacia la situación actual de las cuales no se deriva un esfuerzo desde la base colectiva y hay como una necesidad de poner en marcha algún esfuerzo de interés colectivo que no sean probablemente he visto el enorme esfuerzo que hacéis de formación desde esta plataforma lo he visto en estos días que hemos estado mandando Jordi algunos mensajes o desde el CEI de Arcoi no sé si uno más pero hay un momento en el que hay que parar en una convicción de que es necesario saber a dónde vamos y eso requiere ponerse de acuerdo en una visión de conjunto porque el escenario ha cambiado de una manera radical como habéis visto y está cambiando y ello está afectando también a la cultura espero que no a las ganas de conocer mejor un diagnóstico compartido ¿no? de cómo se siente y ahí hay un esfuerzo de decir haremos un momento y tengámonos de acuerdo en algunas medidas concretas que requieren formación que requieren elementos técnicos que requieren cambios en la gestión pública cambios en la regulación mayores competencias hacia los niveles municipales todo eso pongámoslo de una manera conjunta sistemática ordenada y salgamos de ahí con ideas un poco más claras y sobre todo por la convicción de que no estamos solos de que hay mucha gente alrededor de que las diferencias partidistas excluyentes no sirven de que se requieren esfuerzos mucho más magnánimos lo que es la búsqueda de unos objetivos cómodos es la impresión que se me refuerza con este mismo debate que estamos teniendo y con los que estoy teniendo en estos días donde sí que encuentra uno casi casi un ejército derrotado por los suelos cuando las convicciones no están derrotadas cuando la necesidad de las mismas es mayor que nunca cuando posiblemente desde lo que podemos hacer por nosotros y nosotras mismas es más de lo que quizás podamos imaginar Perfecto Gracias Paco Bueno el chat continúa con mensajes para que exista el futuro del desarrollo deben existir más oportunidades de emprendimiento social de impactos enfocados siempre a las ODS para crear más empleos muchos comentarios que te dan las gracias por las reflexiones que nos has traído hoy a la sesión gracias sinceras por tu exposición muy rica e inspiradora Bueno si queréis podríamos por ir cerrando si alguien más tuviese alguna intervención alguna pregunta más para Paco aprovechando que hoy lo tenemos aquí por aquello de las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías lo podríamos hacer si os parece una pregunta para Fidel creo que levanta la mano nos saludaba quien estaba dentro de la sesión otra vez perfecto Fidel gracias bueno yo puedo decir yo no me voy ahora y desaparezco apago y me borro lamentablemente soy de ese tipo de personas donde se queda pensando en las cosas que hace y en este caso quiero corresponder a un generoso algo excesivo mensaje de presentación de Ricardo un amigo lo es de verdad cuando uno escribe solo el que alguien le diga lo he leído lo he subrayado lo he visto requiere un mensaje a la misma altura a mi me tienen como uno más solo tienen que silbar como decía Humphrey Bogart a la chica aquella sirven y voy si sirvo para algo es porque estoy convencido de lo que hago y le pongo esa pasión que a veces el médico me dice no te puedes involucrar tanto porque tienes hipertensión pero la vida me da la hipertensión si me quita usted la tensión alta me quita la vida ustedes me tienen como uno más mi madre era valenciana mi apellido es Llorenz muy de ustedes ella republicana y mi padre murciano son represaliados de tribunales del franquismo que le pusieron a mi padre siete penas de muerte y un hermano que era médico que había estado en el lado nacional logró interceder para que no lo mataran y yo nací en Andalucía porque el destierro me mandaron allí y yo nací en ese destierro pero soy en una madrina que me cuidó de chico porque mis padres no tenían mucha guita he vivido en Valencia soy del Valencia de Kempes de aquel Valencia mejor que el de ahora soy de ahí si tengo algún país donde me han cuidado son ustedes está Ricardo está Jordi que incluso es casi mi asesor contable porque me dice no tienen ni puta idea de hacer una factura que no sepa no sé no sé pedirle y me las hace es decir cuando uno se encuentra con la buena gente ¿sabe? dos cosas que no puede perderla y segundo que con esa buena gente se pueden hacer buenas cosas así que si alguna vez me necesitan para algo para animar para no sé qué para estar en esos debates que yo estoy proponiendo porque lo veo así pero no quiero proponer y desaparecer me tienen como un valenciano más perfecto Paco y además para que veas que no te dejamos irte hay otra nueva pregunta para ti en el chat también una visión muy interesante de la mirada de la clase política a los límites de su propio municipio y de la necesidad de trabajar en colaboración más allá de los límites de la escala municipal y más allá de los límites de los cuatro años que tiene la legislatura propia de la actividad política alguna reflexión en torno a esa necesidad de ver más allá de los cuatro años y más allá de mi campanario mi propio campanario de mi municipio algo que nos pueda sugerir respecto a ello te refieres a pero cuál es la pregunta sí nos preguntan si se tendría que tener en cuenta la realidad política la diferencia entre los tiempos del desarrollo local que va más allá de la mirada corta de política de los cuatro años y que va más allá de los límites de mi municipio sino que el territorio es algo más que donde termina mi límite municipal con el vecino sí claro los tiempos del ciclo de desarrollo son muchísimo más largos que los ciclos electorales o los ciclos políticos ¿no? por eso siempre se argumenta de ese modo para señalar la necesidad de un pacto local suprapartidario en realidad si se piensa en una estrategia que va empezando por pasos en los cuales se van construyendo las piezas de una de una acción no vamos a elaborar una estrategia durante años sino que vamos a hacer una una asamblea participativa que define una serie de acciones pero que están y ese es el intento relacionadas con una estrategia implícita de buscar unos objetivos de desarrollo de nuestro territorio digo implícita porque no nos vamos a detener a un esfuerzo colectivo enorme para tener un plan ¿no? el plan es sustituido por un esfuerzo coordinado de medidas que van poco a poco formando la estrategia de conjunto todo eso evidentemente es más importante que la celebración de las elecciones que tienen un recorrido temporal mucho más corto que el que tiene los horizontes del desarrollo de un territorio perfecto gracias Paco Ricardo yo creo que por alusiones te voy a pasar la palabra ya que Paco te ha rendido en la anterior intervención bueno pues yo para concluir darte las gracias otra vez Paco tú sabes que es algo demasiado sencillo en ese aspecto buscando tus palabras te hemos leído te leemos y te leiremos muchas gracias por haber participado Paco por habernos ilustrado y habernos transmitido y haberte puesto a disposición que eso lo recalcaba yo y me parece algo importantísimo para un referente como tú en el desarrollo local a nivel internacional muchas gracias gracias a todas y a todos nos seguimos viendo en el camino hasta luego hasta luego domingo gracias gracias